¿Qué es el riesgo de abuso sexual? En algunos escenarios en la familia, en las instituciones educativas, el tema de la explotación de mendicidad, de la explotación sexual, la trata de personas, muchas veces no conviven el padre y madre, las madres tienen que trabajar, las dejan bajo la responsabilidad de otras personas y esas otras personas obviamente que en un medio machista tiene una cantidad de conceptos errados. Y eso indiscutiblemente repercute sobre esos derechos y sobre esa integridad de las niñas. ¿Qué es el riesgo de abuso sexual? Y eso obviamente que también ocasiona un riesgo terrible.